Ante nuevo traigo en mis labios para cantarle a mi salvador Tanto de triunfo y de alegría, alma que Cristo ya redimió Mi voz se elevó yo hasta su trono, dándole gracia a mi criador Para decirle gloria a su nombre, oh aleluya un grande reto No volveré a cantar El canto de maldad Porque el Señor me dio Un canto especial, insagrado, inspirado y alegrado por su voz Conmigo se oíste desde tu trono Cuando jamé en necesidad Mis pies pusiste sobre la feña, le diste a mi alma seguridad Tú me sacaste del pan del mundo, donde perdido me envió en el mar Le diste a mi alma dulce esperanza y un cajón Yo he de cantar No volveré a cantar El canto de maldad Porque el Señor me dio Porque el Señor me dio Un canto especial, insagrado, inspirado y alegrado por su voz Un canto especial, insagrado, inspirado y alegrado por su voz ¡Gracias!